Que me ultee, que me ultee Que se la ha one shoteado Ah, llevado al Sander, menos mal Es que me he quedado con una cara, tío Porque me está quitando 64 Hostias Hay cosas que no entiendo Estoy cegando al 2 Al menos eso me lo hago super rápido en un check Con Mordred se tarda un huevo más Esto va bien, me lo voy al res No, el Fowler me pide el banqueo Pero yo estoy bien Yo estoy bien Ya estoy bien, ok Sal se ha echado todo de presencia A ver, a mi me la pela, sinceramente Mejor me lo quito encima El cabrón seguro que me toca en mi equipo El Miguel tiene trucada ahí la ruleta, tío ¿Y tú bajas de la precombatiente, Jota? Si me editáis, le he dicho a Miguel ¿Sí o qué? Sí, claro, claro Let's fucking go ¿Qué le he dicho? Ya da por culo organizar torneos Imagínate que lo organizas Y no lo puedes hacer por frente A ver, faltar no va a faltar O sea, mínimo 16 va a haber, ¿sabes? El problema es que Bueno, ya, pero por ejemplo Si... ¿Cómo se dice? Si sois 30 o 31 Que se queden 15 sin jugar Porque no hay 1 o 2 Pues obviamente Algo se hará, supongo No creo que el Miguel de aquí sin jugar Uh, cagaste, ¿no, Bacchus? Vale, vamos a por el libro Jota Mayor, que saludito Hombre, el saludito Un rarete, ¿no? No sé cómo The War Sea compartir cosas Porque en el Might 1 Te llevaba 60% Pero aquí no sé si... Es 50 o 50 Seguí igual el 1 Más o menos Ahora tiene cosas Como que puede recoger el 1 ¿Ves? Luego la pasiva te cura Está bastante bien Y el... Bueno, y el escalado de habilidades Y eso es diferente, claro Que me ulté Que me ulté Fuck, tío No sé si puedes pillar el 1 Está rico La primera vez que juegas Might 1 Después de... O sea, la primera vez que juegas Might 2 Y luego juegas Might 1 Lo eché bastante menos, la verdad Es muy bueno, ¿eh? Que puedas recoger el 1 Porque siempre tiras el 1 Luego tiras el 2 Y lo tienes a tomar por culo Entonces no puedes hacerle el daño al 2 O sea, es un poco estafa Que por cierto Hay un Bakug en la solo Así que... ¡Vamos, Buston, por favor! Joder, qué asco Buen pill, buen pill, buen pill La tienda no ha jugado mal En la Teamfighter anterior No sé de qué tal Pero no Es joven Voy a hacerme el Trance ahora Ah, bueno El 3 ahora entra en Coolland Cuando lo tiras En vez de entrar en Coolland Cuando se termina la lluvia Ese cambio también es tochísimo Mientras no me toques en mi equipo Salsa Estoy listo para lo que sea, tío Como si me tienes que operar Sin anestesia, brother Bueno, tú no Por favor Bueno, no sé A lo mejor es cirujano Salsa live ¿Quién sabe? ¿Esto lleva defensa física o qué? Sí Algo está broken La verdad es que tiene muy buena pinta Lo que yo quiero hacer es jugar el puto Loki, tío Pero no sé qué build hacerme ¿Alguno sabe que se builda con Loki? Supongo que el Jotuns El Tekokagi Este, como coño se llame El Soul River Brawlers Supongo que alguna mierda así te harán Full crit No hables, o sea, de por favor Poli No sé No sé Vámonos Vámonos Full trans Queda el Genji ahora Y lo haremos el Jemofocus Breastplate Y la Tauti Si alguien me puede hacer el favor De buscar en el tracker este Alguien que juegue solo Loki A ver la build que se hace Creo que la autopsia más que juega Loki Sería clave la verdad Como está cukeando mi tangato sin estar del Jflex Hostias Bueno Son los meta que... En Turquía Sí, en Turquía Están Turquía Singapur Tal, ¿sabes? En Estonia Puedo ir con un TP ahora Estoy yendo de hecho Me ha quedado yo Bien Una rotación 400 Y poco me parece Teniendo en cuenta que le saco 5 niveles Y que llevo el Bug casi stackeado Poco le he quitado la verdad Autopisas de guantes Hydra Jotuns Harsieker Teco Brawler Y el Peer Serpent Ah, bueno, claro Los guantes son como si fuera un Soul Eater ¿Me recomiendas hacerme algún ítem Después del Jotun? No tengo ni idea No El Tekokagi ese, maybe, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Se puede tratar el Johan Eh, Ortax ¿Me lo podéis pasar Siguiente partida de nuevo, tío? Pons Ha tirado, eh, Gil, la tía esa, ¿no? Sí El Jotun El Jotun El Jotun Después del Jotun Tiene alguna ventaja más Inteligencia saco Cuanto más mana tengas, más inteligencia Entonces me estoy combinando el... Me estoy combinando el libro con el Trance Y mírame, cabrón 2500 de mana Y con un ítem nada más Tengo 169 de inteligencia Y luego me hago un par de ítems más Más la Tabuti Que me suma todo Tiene pintaza, la verdad Siguiendo andando No sé si llego Y no tengo ulti Debería quedarme Yo no sé lo mal que hemos jugado eso, tío Pero vamos Mal, mal, eh O sea, la hacha, ¿no? Larga, ¿no? Procura Bueno, no, guadaño No sé Guavísima esta gente Me pillan el buco antes de la Trance Para tener más pros con el 2 Me da más inteligencia Y con el 2 pillan más inteligencia O sea, las protecciones se pillan por la inteligencia Explícame eso de inteligencia y tal Cuántos tipos hay Y qué te da cada uno ¿Qué dices, Javi, picha? O fuerza o inteligencia Ya está Y hay ítems que dan Fuerza, inteligencia Ambos O ataques que escalan con inteligencia Con fuerza O ambos No hay más Por ejemplo, el Shack La ulti te pone 690 de daño Y entre corchetes Se pone 110 de stress Más 110 de inteligencia Ya está No tiene mucho misterio Ok, vamos a viajar el Focus ¿Te puedo anguear? Si quieres Me voy a anguear Ok Chack con libro Pero que estoy viendo ¿No te gusta, tío? Eso he oído, Javi Que es más o menos lo mismo Yo, yo yao Muchas gracias Mira por eso 5 Joder 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 Puta Ya lo que le he quitado el sol La madre que me parió El monad te da protecciones con Chak Así como el monad te da daño con Vulcán No Simplemente que las protecciones que te da La habilidad número 2 Ahí te pone Protection Buff Scaling 6% de inteligencia Cuanto más inteligencia tienes Pues más protecciones te da El 2 Cuando lo das Nada más Si entran los personajes se quedan a armar Grande Hacer full breath play ya Si entran ahora que los personajes se puedan armar Va a estar bueno para los trolls A ver a mi Yo tampoco soy muy fan de que Me pueda hacer críticos con Ymir O un poli con Chak O alguna mierda así Pero bueno Al menos Me lo paso bien de momento Ya veremos después Susana es el focus Joder me voy a jugar histórica que ahora Resubido